La primera misión espacial europea a Mercurio despegó hoy con éxito rumbo al planeta más pequeño y cercano al Sol de nuestro sistema solar en un intento por descifrar sus numerosas incógnitas. Superoperations, Octover 20, 2018 El módulo de transferencia y los dos orbitadores científicos, uno desarrollado por la Agencia Espacial Europea, ESA, y otro por su homóloga japonesa, JAXA, con la que se lanza conjuntamente este proyecto, Partieron del Centro Espacial de Curú, en la Guayana francesa, a las 01.45 GMT del sábado, 22.45 hora local del viernes. F